¿Quién pierde más, tú o yo? ¿Quién pierde más, con este adiós? ¿Te quieres ir pues según tú, no cumplo tus expectativas? ¿No has pensado si me voy, cómo será tu vida? Que no te suene amenaza, es obvio que puedo decirte Si algo de ti me ha gustado es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes, que pienses mejor en las cosas Amor, aunque te he hecho falta, aunque hoy decirlo esté de sola Yo quiero verte contenta, quiero que males muy alto Jamás haría que te quedes y eso te causará llanto Solo promete una cosa, si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste Que no te suene amenaza, es obvio que puedo decirte Si algo de ti me ha gustado es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes, que pienses mejor en las cosas Amor, aunque no te suene amenaza, que pienses mejor en las cosas Amor, aunque te he hecho falta, aunque hoy decirlo esté de sola Yo quiero verte contenta, quiero que males muy alto Jamás haría que te quedes y eso te causará llanto Solo promete una cosa, si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste Gracias por ver el video